qué tal mi raza coleccionista bienvenidos a un nuevo vídeo a una cacería más venimos aquí al tiendón mi raza venimos aquí a la famosa tienda de la t mira mi raza mis yankees ahora sí casi casi están en la serie mundial ojalá lleguen a la serie mundial ojalá y ahora sí se haga llegar a la serie mundial mi raza los yankees el mero mero también hay aquí de otros o ya mi raza vamos aquí a la tienda de juguetes a los carritos pero siempre que venimos a ver los carritos me gusta entrar por aquí para verlos los monos de lucha libre vea vea aquí él él ese vato o vea lo que hay acá vea vea nada más mi raza lo que hay el esqueleto y la flor vea y yo tengo uno de estos de hardware colecto mi raza que compré tuve que comprar uno para que me vendieran una skyline vea las tortugas mutantes y ya salen tortuguitas también aquí bolsitas con tortuguitas mi raza no sabía yo eso y pues ahora sí vamos a donde están los carritos a ver qué onda con esa onda a ver si hay algo de carritos wow y al parecer si hay vea al parecer está lleno de carritos o de carros más bien vea de estos mi raza bueno no es de esta marca es de hot wheels el otro día mire el pica piedra mire el tronco móvil de los pica piedra se me hizo chingón se me hizo chingón que ya andan sacando de un chingo de cosas y eso está chingón vea esta tienda aquí justamente donde estoy aquí en la descripción de este vídeo les voy a dejar el lugar donde está esta tienda esta tienda anda poniendo a un chingo de cajas de las más nuevas la serie más nueva creo que se llama exterra o no sé cómo se llame pero ahorita vamos a ir a ver una mano vea nada más aquí como hay como hay de piezas de estas vea vea este bugatti exclusivo GTR Nissan el Porsche esta caja de Mayorette está chingona vea aquí también tenemos los Lamborghinis vea ese wow 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 se están rifando estos de Mayorette y aquí pues tenemos otro paquetito vea vea que hay aquí de de m2 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 y m2 vea los Ferraris el Enzo en este episodio 10 de Murat no sé, no sé, no sé si lo hice me hace pensar en los carros no sé, no sé, no sé si lo hiciste no sé si hablaba me hace pensar que wannabe no sé si me hace es un carros es un carros vean, esta lightning matchpacks, collector las cajitas de cerillos las cajitas de cerillos mi raza, nada más que vean pinches ratas vean nada más ahí, pinches ratas hacen de las suyas y las cuelgan como para que para que pase desapercibido, oh vean este Porsche 935 de Transformers, vean nada más wow, wow, mi raza creo que hace falta billete nomás para comprar toda esta vean, todas estas billetes vean nada más S Dejada S GT3, S Porsche vean lo, wow, es una verdadera belleza y ya tumbé uno vean tenemos una una pena de M2 vean la donde vendía la comida el Toretto el Toretto vean también hay Ferraris no había visto esos Ferraris de Burago ahí tenemos el Enzo y ahí también lo tenemos en otro color vean nada más una verdadera chuletota vean pero aquí lo que tenemos vean mi raza alguien aquí dejó sus sus snacks de esos que dan pero también vean se chingaron un carro vean nada más se pasan de lanza un día me gustaría ver a un cabrón que se ande llevando los pinches carros mi raza para sacar el pinche chicote y darle una pinche chicotiza y dejarlo como al perrito este si han visto ese perrito que sale en el yuto que lo chicotearon los guachos así mismo mi raza dejarlo chicoteado para que no hagan de las uedas vean vean nada más mi raza ese esa piecita que está ahí es un centra y estoy esperando a que salga uno en color negro para regalárselo a un compa que tiene uno igualito mismo año pero en color negro y me cae que ese día va a ser uno de sus días más chingones de ese compa cuando le llegue yo y le diga hey bro mira lo que te traje y y este y metérselo en una cajita y luego ponerle ahí el año y todo un obsequio y regalarse no manches mi raza se va a ir para atrás vean esta es la nueva serie de la que le digo oh yo les decía que era ex terra y no es terra tre vean mi raza vienen esas cinco piecitas pero como ve esa Datsun King es la que viene en color negra que es la Chase Sota que si se la encuentra no duden en llevársela porque pues es un Chase Soma vean aquí tenemos esta Toyotona que pues esta Toyotona ya salió en varios colores ahora viene en este otro color metal metal llantas de goma que pues como ven pues nomás le cambian el color vean también tenemos tenemos esta una tenemos aquí esta otra dos que es esta Mitsubishi Mitsubishi Pajero Evolution vean me gustan los rines de esta troquita para quitárselo vean también se ve chingona trae su llantita atrás de refacción pero no es llanta solamente es un plástico vean Mitsubishi aquí tenemos una tenemos otro dos o tenemos esta que es la tercera o la dos de cinco más bien no la estoy diciendo en orden vean tenemos esta 2020 Jeep Ladeador todo terreno va a ir al volcanazo mi raza al volcanazo hoy que va a ser el volcanazo de Paricutín el volcán de Parangaricutirimícuaro vean wow Mopar vean los tampos de Mopar y oh y tenemos esta wow esta Hammer la H1 wow esta me me acuerdo que hace mucho compre una que es como color color este cafecito bajito vean y es la única que tengo y me gustó y ya después ha salido como unos tres o cuatro creo diferentes también pero yo nomás tengo aquella vean esta Homer lo que está bien chingona son las taquetas vean y tenemos aquí uno dos tres y la la última pieza es esta vean una dos tres cuatro y cinco vean esta Datsun es la última pieza la que les digo que es la Chase toda en color negra así es de que pues al que no sepa y vea esta pieza es otra así pero toda color negra llévesela mi raza porque es un Chase y esa la puede cambiar por un super o la puede cambiar por lo que usted quiera por un lonche o por una serie completa le pueden dar una serie completa de esta por esa sola pieza vean ahí la tenemos wow creo que esta serie esta serie no está mal no está mal pero tampoco es de de los de las piezas que yo colecciono mi raza nada más que a veces me gusta venir a la tienda y andarles enseñando pero pues no no compro esto esto no lo compro porque en realidad no lo colecciono entonces pues lo dejamos para la gente que si lo colecciona y pues ahí está repleto de piezas mi raza vean la 5 de 5 la 5 de 5 y pues tenemos aquí la 1 de 5 ahí tiene 1 de 5 la 2 de 5 la 3 de 5 la 4 de 5 y la 5 de 5 mi raza oh y les quiero decir la que es de esta aquí tiene 0 5 tiene en vez de 3 tiene 0 y 5 ahí se puede dar cuenta que es la chase así de que pongase trucha pongase trucha y pues vean de básicos no hay nada mi raza ahorita está seco y pues así es de que hasta aquí vamos a dejar este pequeño video y nos vemos hasta la próxima adiós chau